Hola amigos de Prima Perú TV, estamos aquí en Expo Café 2018, estamos en el stand de Ocho Valles y estoy más que feliz, ¿qué tal mi amor? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de tener tu visita, de que entramos por acá. Mi amor, coméntanos acerca de Ocho Valles. Bueno, Ocho Valles es el nombre de la marca que representa a la selva, a Moyobamba en general, es el nombre de fundación de hecho de Moyobamba, que es Santiago de los Ocho Valles. Y bueno, mi nombre es Jorge Guerra Puycón, soy el fundador de la marca, también me conocen como el Ñañito Emprendedor, para algunos amigos que así me conocen. Y bueno, pues hemos venido a mostrar lo mejor que tiene la selva, con valor agregado, con productos como de aguaje, café, camu camu, coco, cacao, café con barbina, la ruta amazónica, que es un licor exótico afrodisíaco también, que yo te lo recomiendo ahí para algunos momentos interesantes. Y bueno, pues ahí para, invitándome a que la gente, a que celebre sus momentos especiales, sus momentos de triunfo, de éxito, de avance, de la familia, ¿no? Esos momentos especiales, esos románticos también, ¿no? Ahí todo. Con esos productos, ¿no? Que es, incluso en esta frase es, comparte tu historia con Ocho Valles, ¿no? Que lo pueden encontrar así también en Facebook, ¿no? Así es, eres tan jovencito, te veo tan joven y me dices que eres el fundador, Dios mío, ¿cuántos años tienes? 34 años, reina. Yo pensé que era menor que yo, incluso el producto. Ese es el producto, ese es el producto. ¿Y cuál es el producto? No, 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 yo tengo 34 años. Ah, ya, ya. Claro que sí. ¿Soy un amigo de divorciado? Solterito, 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 solterito. Me apunto, solterito y trabajar. Así es, pero ¿cómo así te siguientes a por apostar por esto? Bueno, en sí, la idea es promover, en sí, me encanta promover el emprendimiento, promover la empresa, entonces yo decidí crear algo, el capital inicial fue 50 soles que me prestó mi mamá, de ahí empezamos, ya le he devuelto por si acaso, y todo empezando como jugando, en realidad es así, creo que la mejor manera de vivir la vida es vivirla jugando, sabiendo las reglas, eso sí, pero avanzando, así es, esa es la parte de justamente poder ir progresando, de poder ir avanzando y logrando lo que uno quiere, divertirse también. Así, y ahora vamos a lo más rico de mi chamba, la degustación. La degustación, perfecto, también te voy a invitar a probar un chocolate que estamos promoviendo de un amigo, una emprendedora súper, que se llama Harumi, que ahorita le voy a invitar también para que venga acá, trayendo su chocolatito, ¿qué tal te parece señorita? ¿Qué puede hacer con eso? Está buenazo, está buenazo. ¿Qué se te ocurre con eso? ¿Qué puede hacer con eso? Que no se me ocurre, mi amor, que no se me ocurre. Estamos en cámara, ¿qué cómo hacemos hermano? No, no, mejor, no, mejor. Horario protección al menor, así que mejor. Está bien, no digo más, no digo más, listo, listo, listo. A ver si sigamos con la degustación, oye, estaba buenazo, me ha encantado. ¿Te gusta el agua? Sí, si este es el primero, uy, claro, aguaje, aguaje de pasada, delgazo acá con el agua. Ahí está el agua, ahí está. Se nota mi video. Nadita, nadita. Nadita. Ahí este vainilla, un toquecito, un toquecito, ¿qué tal te parece señorita? Está riquísimo, mi amor. Está riquísimo, mi amor. Perfecto, con eso puede hacer muchas cosas súper interesantes, algunas travesuras, eso ya no sé. No, eso, eso. No, lo que estás acocionando, hermana, ya. Ya lo sé. Y bueno, te quiero invitar un chocolatito, también, por favor. Que pase el chocolatito. Ahí está nuestra bella anfitriona, que es la dueña de la marca, la fundadora. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mira, manzano es un juego de palabras que significa hombre sano, de ahí que tenemos un chocolate también exótico, que viene a guaymanto, con un toque de sal rosada del Himalaya. ¿Lo pueden encontrar en? En distintos puntos de venta, como el jockey, en un módulo de Alameda, también en el Cacautal, en Barranco, también estamos en la e-commerce Quero Mar. A ver, pruébalo, nos dices qué tal. Pruébalo, pruébalo, mami. ¿Cómo es la frase, el chocolate para enamorar? Mejor no digo eso. Oye, pero... Si le puedo decir es que es con este producto, el chocolate ya es para enamorar, y con esto ya es para... Ya ustedes saben. Ustedes terminen la palabra, ¿no? Oye, pero está rico el chocolate. ¡Eh! ¡Claro, caro! Ya, ¿qué quieres? ¿Una frase pícara o una frase sana? Una frase como para que nos vean. Una frase sana, ¿no? Nada más así sanamente. Si eres peruano y amas el emprendimiento de nuestros peruanos, brinda con ocho valles. Ahí está el detalle. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por favor! Ahora sí, entiendo todo. ¿Cuántos vasos ya vas? Recién voy a empezar. He comenzado con el chocolate acá de mi amiga. Y estos traguitos, pues ya... ¿Cuántas botellas? Una, nomás he tomado. ¿Una de...? ¿Ya está así? Una, ya estoy reclamando. ¿Algo más que deseas acotar? Bueno, no, que nos visiten, que consuman los productos peruanos, los productos de la selva, los chocolates. Pero no chocolates de por ahí, nomás, sino chocolates así con... Que realmente... Cacao peruano. 100% cacao peruano. Si no, no comas chocolate en vano. Tiene que ser de cacao, para que le traiga salud. ¿Tú redes sociales? Eh, nos pueden encontrar como Cremas Ocho Valles. Ya, Cremas Ocho Valles. Y en mi red personal que es Jorge Guerra Puicón. Ya, Jorge Guerra Puicón. Y en los chocolates como... Sano Chocolates en la fanpage. Y en mi Facebook personal, Harumi Sumi, con hacha. Ya saben, amigos de Prima Perú TV, ya tienen toda la información. Ahí los pueden encontrar. Y ya yo me voy con mis ocho valles. Vamos a presentar a nuestros embajadores, quienes son los responsables de que el producto esté dando la hora en Lima, Perú. Así que, se van a ir presentando uno por uno. A ver, empezamos por la dama. La que está allá, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lilian. Mi pareja es Carlos, nosotros estamos trabajando en Plaza Lima Sur, en la feria. Nos van a encontrar desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días, hasta diciembre. Bueno, yo soy María Delgado, mi esposo, Jesús Torres. Nosotros estamos en Los Olivos, en Izaguirre, de 10 de la mañana a 9 de la noche, todos los días. Y ustedes, que apoyan aquí a Ocho Valles, ¿por qué decidieron apostar por Ocho Valles? Porque es un buen producto, ¿no? Y parece ser muy buenos productos, son naturales, que eso es lo que busca la gente, ¿no? Y calidad. Así es. De todos los sabores que tiene el público, ¿qué es lo que más te pide? Oye, es surtido, la verdad. Hay para todos los gustos. Salen de todo. No hay un sabor favorito en sí. Todos son muy buenos, se los recomiendo. Tienen que probar cada uno de ellos. Gracias. ¿Algo más de eso? Bueno, y aprovecha porque tenemos degustación gratuita en cada uno de los puntos, así que tú no se van a animar a llevar todos los productos. ¿Qué está ahí? Está, por favor, los caballeros, ¿qué tienen que decir los caballeros para que suban algo? A ver, ¿qué nos puede decir que mi...? Acá las mujeres al poder. Sí, está, que yo creo. Y había, había. Hasta que la mujer diga algo, el hombre dice una sola palabra y la última, sí, mi amor. Sí, suficiente. No, pero la última palabra, ¿no? Tú digas, mi amor. Tú nos quieres compartirnos algo, ¿qué nos quieres compartir, mi hermano? Bueno, además de decir, sí, mi amor, este... No, simplemente que el producto en realidad es muy bueno, es excelente, además de la persona de Jorge, que se puede, se trabaja muy bien con él. Y hay armonía, hay un equipo muy bueno y mucha calidez y calidad. Ah, mejor, mejor, me quita las palabras. Simplemente reafirmar en que el producto por sí solo, al probarlo, la gente se decía llevarlo, porque es 100% calidad. Variedad, novedad y todo lo que viene de la selva es bueno. Mis señores de la selva. Todo lo que es de la selva es rico, definitivamente. Ya con eso he dicho todo. Ya, ya ha dado calor acá. Y Carlitos, ¿qué nos puedes compartir, Carlitos? A ver, mira, yo les recomendaría que, a mi parecer, el que más me gusta a mí es Estar Coffee. Todos están deliciosos. Al probar se dan cuenta de la calidad del producto. Y nuevamente que nos visiten, estamos en Chorrillo hasta diciembre. Estamos desde las 11 de la noche hasta las 10, desde las 11 de la mañana hasta las... Depende de la noche. 10 de la noche. Gracias. Gracias. ¿Algo más para finalizar? Nada, nada, que busquen en las redes sociales Cremas Ocho Valles, ¿no? Y Jorge Guerra Pulcón, que como digo, así me pueden encontrar en redes sociales. Y bueno, pues para servirles, para servirles todo lo que les deseen de la selva, nosotros les podemos dar lo mejor de allá, ¿no? Así es, y Rosalú, como siempre, al finalizar ya tu... Un refrán. Yo solo puedo decir que en Ocho Valles está la esencia de calidad y calidez. Así que ya sabes, el detalle es probar y brindar siempre con tus Cremas Ocho Valles. ¡Ay, ay, ay! Estamos invitados con nosotros, será hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!